Gracias por la sintonía. El presidente Luis Abinader adelantó que el cierre de 2024 el país alcanzará a esta fecha los 4.500 millones de dólares para la captación de inversión extranjera directa, cifra que supera la del año pasado. Maricarmen Rojas nos informa. Muchas gracias y buenas tardes. El mandatario encabezó este miércoles la apertura del Foro Latinoamericano y del Caribe de la competencia 2024 en su versión número 22. En este escenario en el que participan 21 países de la región, el presidente Luis Abinader destacó que gracias al clima de inversión desde 2023, el país mantiene su ritmo de crecimiento en la inversión extranjera. En el 2023, por segundo año consecutivo, la inversión extranjera directa en nuestro país superó los 4.000 millones de dólares, estableciendo récord tras récord hasta alcanzar los 4.390 millones de dólares, lo que representa un 45% más que el año prepandemia 2019. Puesto que esta tendencia de crecimiento se mantiene, de hecho, las proyecciones indican que para el cierre del presente 2024 alcanzaremos los 4.500 millones de dólares en captación de inversión extranjera directa. Estas inversiones han estado dirigidas a sectores económicos como turismo, energías renovables, comercio e industria, sector inmobiliario, minería, zonas francas y telecomunicaciones, entre otros. A través de nuestros intercambios, del debate enriquecedor y del aprendizaje compartido, no solo fortalecemos nuestras capacidades técnicas, sino que también consolidamos una visión común sobre cómo enfrentar los desafíos actuales como la digitalización y la globalización que complejizan las prácticas anticompetitivas. Durante el foro que se desarrolla en el país durante los días 9 y 10 de octubre, también serán abordados temas de vanguardia como el impacto de las fichas y el open banking en la competencia y los desafíos regulatorios que plantean los nuevos mercados digitales. Eso es todo lo que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.